y hola que tal a todos yo soy tesca y estamos aquí de nuevo con portal ya estamos y acabamos este mugroso juego tan bueno necesito apretar ese botón pues me imagino no vamos a ver si no es el mismo botón me lo imaginé es verdad que la primera vez que lo he visto parece un poco ridículo pero te voy a mostrar un buen lugar un lugar que es un lugar de muerte y te quería dar la oportunidad de matar y te mismo antes de llegar al lugar puedes saltar en esa zona mira Whitney si te quedaras callado me colaboraría mucho es increíble pero escuchame un lugar de muerte no será un lugar de muerte Ok, va a ser mandatario, no trics, no sorpresas, solo tú muriendo por el resultado de que te maten de una manera muy gruesa. Así que, lo que me ofreceré aquí es... ¡Ajá! Entonces, lo que me ofreceré aquí es... ¡Ajá! Entonces, lo que me ofreceré aquí es... ¡Ajá! Entonces, lo que me ofreceré es correr hacia allí. ¡Ajá! ¡Perfecto! Whitley, no puedes conmigo, ya, entiéndelo. Eh, dejemos uno, no nos sabe. Ah, ya sé, tengo que acelerarme aquí también. Claro. Pues si lo pusieras derecho, colaboraría mucho. ¡Y-y-y-y-y-oh! ¡Perfecto! Mi única preocupación es, ¿qué es eso allá? Ya sabes. No soy estúpido. Realizo que no quieres volverme a reparte. ¿Y piensas que te llenarías? No, en algún otro día te estarías correcto. Los científicos siempre estaban traslados en mi para regular mi comportamiento. Bueno, al menos no es peligroso Pues al menos no pares Vea vieja, cierto, la norma de la guerra dice esto El enemigo de mi enemigo Misteriosamente termina siendo mi amigo Así que, de momento Usted y yo somos amiguitas Una vez sonemos a Whitley Cuadramos usted y yo Ah, carajo, no puse tiempo Eh, pues igual ya se va a acabar Vamos a ver Siempre me olvidé poner el El celular Allá hay un portal No, 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 no Ay, mira que tal tu voleo de Whitley es malito Está, está oregando a hacer clones Necesito coger uno Y por aquí que hay nada Veo semen, veo cosito azul Uh, que clavada Si Y llegamos Al jefe final de portal Vale, justo a tiempo pues Uh Tienes seis minutos Estoy bastante seguro Que es un problema con la luz Creo que la luz está en la brecha Pero en caso de que no Tengo que matar a ti Eh, como discutido Así que llamárselo tres minutos Y luego un minuto Pero deberíamos dejar Tienes dos minutos Para descubrir Cómo cerrar Lo que se va a hacer Y comenzar Todas las cifras Así que, esa es la itinería También, yo tomo la libertad De escuchar las tapes De ti matando a ella Y no voy a hacer Los mismos errores El plan de cuatro partes Es este Uno No servicios de portal Dos Empezar el neurotoxin Inmediatamente Tres Bomb-proof shields Forty Medi-Kai Yolta Número 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 Delicioso Whitley Ha That's Sounded real No That was actually Impression of you Actually Because You just Send it to my trap My brilliant trap Yes I want you To trick Ah Que dijo Que me lo conectaba Tengo que subir por eso Ay Ay Cogelo 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 ¡Vegáselo! ¡Aquí soy vos! ¡Sí! ¡Llévelo! ¡Wetlin! Nada ¡Llévelo! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No se las pego pues! ¡Y se está cubriendo justo ahí! ¡No! 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 ¡Ahí que no es la pego! ¡Vamos por el otro core! ¡Woohoo! ¡Qu систем sed sed... ¡Hip! ¿Qué es la situación? ¡Oh! ¡Hey! ¡Hip Intro! ¡Upero caer una venda en este momento! ¿Qué? ¿E stuff is fighting... ¡Es temizado bajo control? Que ya sabes donde hay una fuerza que no es la fuerza que reciba? ¡Hey! ¡Cantiale clock! ¡Y eso es lo que tal! ¡Es algo que se ve muy bonito! ¡Vaon una princesa blooming. ¡Perfecto! ¿Dónde está el core? Yo no veo el core, ¿dónde está? ¡A verlo allá arriba! Entonces tengo que... ¡Perfecto! ¿Dónde hay que ponérselo? ¡Llévelo suyo! ¡Te dije, Wheatley! ¡Te dije! ¿Qué? ¡Ah! ¡No, eso no es bueno! ¡Pero y si no puedo correr, yo juego! ¡No! 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 ¡Genial! Observemos la escena pre-renderizada. Mínimo subimos y está todo vueltona arriba. Eh... Sí. ¡Jajaja! Nota personal, Portal es un juego muy raro, pero muy bueno. Hmm... Uy, mira qué huevote. La orquesta sinfónica de Portal. Uy, la madre de los huevos. La verdad no sé si está cantando de verdad o solo está haciendo sonidos. Parece esa sinfónica aquí en Japón que son puros androides. Ja, 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 ja. ¡Ábrete, sésamo! Hmm... Campo de... Trigo. Más bien hierba, pero... Bueno... Pues gracias por el cubo. Y oficialmente Terminamos por tal Recuerden Yo soy Tezka El próximo que tenemos que terminar es The Walking Dead Faltan dos capítulos Dentro de poco va a salir la segunda temporada Y yo estaba sin acabar la primera Así que lo que sigue es The Walking Dead Y luego de eso Terminamos Skyrim ¿Qué falta? Unirme al Imperium Matar a Alduin Y hacer el Down Guard Y ya dentro de poco sale el DLC del Dragon Burn Eso lo vamos a hacer despuesito Porque es que tanto Skyrim seguido hasta a mi me cansa Teniendo en cuenta que este es como el séptimo playthrough Excelente Así que muchachos Yo soy Tezka Recuerden darle like, suscribirse a mi canal Mientras este aquí me hace fondo Su arte Primer pentruc que acabamos ¡Woohoo!